Aunque me llores como Magdalena Pierdes tu tiempo no voy a creer Cuando tu cielo mi amor te entregabas de mi te burlabas con tu proceder Pero las cosas han cambiado tanto y al verte llorando nada puedo hacer Si como un niño jugabas conmigo no te importa mi corazón herido Te burlabas y hasta te reías a yo decirte cuanto te quería Y ahora que vienes tan arrepentida cual mil promesas o tal vez mentiras Si ha hecho tarde no puedo creerte búscate a otro que no me convences Pero que no me llores que no me engañas Si paso con el cuento de nuevo y la ovejita fue quien pagó todo Pero que no me llores que no me engañas Soy oveja ni soy tu cariño búscate a otro que no soy un niño Pero que no me llores que no me engañas Ay vida mía, ay vida mía, ay vida mía, ay vida mía, pierdes tu tiempo Y yo lo siento, ya no te vuelvo a querer Pero que no me llores que no me engañas Vete, vete lejos de aquí Ay yo no sé que tú ganas por herirme Música No me llores que no me engañas No me llores que no me engañas Seca tu llanto, dedo contigo Que yo no quiero nada, nada, nada contigo No me llores que no me engañas Tú, tú me engañas de corazón Eso no tiene perdón Música Oye bandolera Y es que por amor No te puedo perdonar Y aunque un día te quise Ahora ya no te quiero Y es que por amor No te puedo perdonar Si mi amor tú destruiste No te puedo perdonar Y es que por amor No te puedo perdonar Se acabó, se acabó Ya todo terminó Música 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 ¡Gracias!